El público en España y Jamás, desde su creación en 1989, habían tenido que hacer frente a turbas tan ensalzadas y violentas como las que tomaron las calles de Barcelona el viernes. La Policía Nacional defiende la legalidad constitucional en toda España, también en Cataluña durante el resto del año, con compañeros y familias que son auténticos héroes de la democracia. Y esa misión es un apoyo del gobierno de la Policía Nacional. Por eso exigimos al Ministerio del Interior refuerzo su orden público que ya tenemos, como el camión de agua, banquetas o desincidentes. Pedimos con decoración que por razones políticas se venga a dar en otras ocasiones en lo que solo puede entenderse como un desprende a nuestro cuerpo. Pero sobre todo exigimos contundencia. En la gestión del terrorismo callejero no es suficiente una actuación policial de contención. Además, pedimos a la Fiscalía General del Estado que se implique en la lucha contra el terror y que imparte instrucciones para que las acusaciones contra los detenidos vayan acompañadas de peticiones de ingreso en prisión y de imputaciones de delito de terrorismo. El trabajo de la Policía Nacional en Cataluña y en toda España es imprescindible. Todos los ciudadanos estamos orgullosos del valor demostrado por los compañeros. Sois la vanguardia de la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!